Chavales, el Zuko es una diosa, el Zuko es una diosa, el Zuko es una diosa, el Zuko es la emoción, es la emoción Bienvenidos a un nuevo análisis de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en España, guardianes de la noche, hola Vamos a ver ahora el episodio número 6, recuerdos superpuestos, es así como se titula, del arco del barrio del entretenimiento Decir que no lo he visto todavía, normalmente siempre veo el episodio una vez y después de verlo lo vuelvo a ver para analizarlo bien En este caso no me ha dado tiempo y lo voy a ver ahora por primera vez, entonces no puedo daros una opinión general primero ¿Dónde lo podéis ver? Recordad en Crunchyroll, tenéis en la descripción de este vídeo un enlace con 30 días al servicio premium de Crunchyroll Dicho esto, play Hemos tenido un remember antes del opening, nos han recordado que es lo que ocurrió en el episodio anterior Tanjiro luchando contra la sexta luna superior, haciéndole frente, estando a la... no, no a su altura O sí, pero bueno, por lo menos aguantando ¿Cómo se va aclarando todo, chavales? Aquí ya tenemos la explicación de qué era realmente esa faja Que mucha gente me decía en los comentarios de la semana pasada Diego, te estás equivocando, no es otro demonio No lo afirmé, sino que tenía dudas De hecho dije que podía ser perfectamente una prolongación de la propia luna superior Y así es en efecto, pero os adelantáis Y además creéis que lo tengo que saber todo de primeras sin haber leído esto en el manga Que no lo he leído, me quedé en el tomo número 9, 8 Mucha gente se piensa que soy un erudito del anime y no Soy un chaval como vosotros que disfruta muchísimo el anime Que le gusta sentarse a hablar de lo que ha visto, de lo que ha sentido con él Transmitiros esa pasión, que es lo bonito Y a veces pues hacer un resumen, analizar lo que he visto Pero hay cosas a veces que veo y no las interpreto correctamente Me equivoco, es normal, soy humano Pero bueno, aquí en este episodio creo, creo que para mí era porque sencillamente No se había explicado del todo Es aquí cuando lo entiendes Cuando vemos como la faja regresa a la sexta luna superior Se fusiona de nuevo con ella Ella cambia de apariencia y es más fuerte Es como que ahora está completa Antes estaba dividida y ahora está completa Y de hecho su olor demoníaco es más intenso Sigue siendo waifu, eso es verdad Aunque huela un poquito más fuerte Madre mía, madre mía Madre mía, chavales, el poder de la sexta luna superior Que destrozo ha hecho Me gusta la crudeza con la que han mostrado estas escenas Nos han cortado un pelo, hemos visto bastante sangre Bastantes salpicaduras Impactante Ha cortado casas, ha herido a Tanjiro Muy posiblemente porque Tanjiro ha tratado de proteger a esa persona que se ha metido por medio Eh, no peleéis aquí, tal y cual Una representación de lo que es el ser humano Hablando sin saber Vamos, esa persona podría ser yo perfectamente Que ha acabado sin mano Y estoy seguro que si no hubiese sido por Tanjiro Habría perdido mucho más que la mano Hostia, Tanjiro Bueno, las escenas de lucha, flipantes Todo esto, todo lo que hemos visto, flipantes Ese chico al final que ha perdido la mano Preocupado por el resto de la gente Cubríos, protegeos O sea, guay todo, guay todo Ya he dicho antes, es un tío que al final representa un poco pues lo que es Era un ignorante Pero es un humano, un pobre hombre que no tiene culpa de nada Y ha perdido un brazo y ahí está Y luego tenemos a Tanjiro enfurecido Que se le han puesto los ojos bañados de sangre Y vamos a ver porque yo creo que va a entrar en un nuevo estado Que le va a ayudar a controlar el aliento Y no me refiero a su olor Buah chavales, casi me emociono ahora Casi no, que coño, me he emocionado Viendo al padre del pilar del fuego Del pilar de las llamas, perdón Me he emocionado escucharle hablar de sus hijos Cómo ha hablado de ellos Lo cambiado que está Una persona que ya ha dejado el alcohol y vuelve a ser él Preocupado, agradecido Por lo que ha hecho Ha estado escribiendo Tanjiro Durante los cuatro meses Ya sabemos que ha habido un salto temporal de cuatro meses Hasta este momento Desde la muerte de Rengoku Y bueno, ha estado escribiendo a su hermano Al hermano de Rengoku Todo este tiempo Tanjiro, preocupado Y que ahora mismo el padre está escribiendo una carta a Tanjiro Pues me parece cojonudo Se está disculpando Le está contando todo Me parece muy bien Es una persona que se ha redimido Y además Se ve que es un tío de putísima madre ¿Vale? Que es que Claro Ahogaba sus penas en alcohol La pérdida de su mujer le influyó muchísimo Y eso te cambia El alcohol te cambia totalmente El comportamiento Te hace mucho más agresivo Mucho más arisco Mucho más amargado Es así Alcohol, caca Zumitos, siempre zumitos Ya sabéis Pero hay detalles Como el hecho de saber Que Rengoku solamente Pudo estudiar tres libros Leer tres libros Porque su padre no lo enseñó Y estudió tres volúmenes Y ya era excepcional Solo habiendo estudiado tres volúmenes O sea Rengoku era un ser Con una habilidad increíble Para la lucha Su padre dice Debía ser gracias a la sangre de su madre Como que tiene buenos genes Como que ya estaba predestinado A ser bueno gracias a eso En definitiva Como dije la semana pasada Como Rengoku sigue influyendo Teniendo una existencia Tan efímera Habiendo vivido tan poco No solamente a él Lo que nos ha marcado a nosotros Que cualquier cosa que nos saquen de él Sigue emocionándonos Y posiblemente lo más importante Es la mención a la marca de Tanjiro Ya sabemos de dónde viene la marca de Tanjiro No sé si antes lo habían dicho Pero aquí sí lo dicen claramente Y además dicen que los elegidos de la respiración del sol No la de las llamas Es diferente La de las llamas Es la que hacía Rengoku En este caso La respiración del sol Ya lo comentamos Es de donde nacen el resto de respiraciones O sea Es la original La más poderosa de todas Los elegidos de la respiración del sol Llevan una marca Como la de Tanjiro Pero Tanjiro dice que esa marca Es de una quemadura Que no es de nacimiento Que no es como su padre Que su padre sí que la tenía La tenía de nacimiento Pero Tanjiro no Y claro Yo dije Ya pero es que su marca Cambia de forma La hemos visto con diferentes formas No es igual la marca que tiene ahora Que la que tenía al principio de la serie Y él dice que esa marca le cambió Entrenando Como que se volvió a golpear Y le dio otra forma Que es verdad O sea Tienes un rasponazo Pues oye Te haces otro encima Y te sale una nueva cicatriz Pero no Yo creo que no Se infravalora Para mí Bajo mi punto de vista Yo creo que esa marca cambió Posiblemente Si tenía una cicatriz previa La que se hizo Cuando se quemó Pero esa marca es posible Que cambiase Mientras entrenaba Y que la nueva marca que tiene Que él dice Que le ha cambiado Por un golpe O lo que sea En realidad Si es la marca De los elegidos De la respiración del sol Hostia Tanjiro Chavales Si parece que se ha convertido En un demonio Que rápido se ha movido Dice No importa que no sea el elegido Yo voy a por todas Porque no puedo echar marcha atrás Porque tengo que hacer Lo que tengo que hacer Como cazademonios Que le ha cortado la pierna Le ha cortado una pierna Que ni se ha enterado La sexta luna Hostia Pero que cojones está pasando aquí Creo que estoy Ante uno de los episodios Más importantes Que han echado De Kimetsu no Yaiba Lo he dicho Kimetsu Y es el único episodio Que no he visto dos veces Y tengo que analizarlo todo De forma muy rápida Madre mía Que estamos viendo Imágenes Del que para mí Es el fundador de todo Bueno El de la respiración Del sol El original El que tiene la marca El más poderoso Lo vemos de hecho Que lleva los aretes Curioso Ella dice ¿Quién es? No lo reconozco Está en su memoria Y no lo reconoce Y aquí yo voy a lanzar una teoría Es posible que al tener la sangre de Muzán Pueda ver esos recuerdos ¿No? Es una especie de defensa De alerta Cuidado que este tío es peligroso Está en sus recuerdos intrínsecos Gracias a la sangre de Muzán Muzán Vaya me ha adelantado Sí justo lo dice después No son mis recuerdos Solo recuerdos de las células Del señor Muzán Esto es lo que pasa Por no haber visto el episodio entero Que analizas algo Lo dices para que no se te olvide Y después resulta que lo explican Cabrón Se han cortado ahí En el momento de la acción Pero nos pasan A otro tema Muy interesante A otra subtrama Tenemos a Tengen corriendo Con Zenitsu Con Inosuke Y esa musiquilla Está de putísima madre Mención especial A las ratas mamadísimas Fan declarado Fijaos que Zenitsu Sigue dormido Sigue dormido O sea Ahora mismo es una máquina de matar No tiene miedo Me parece Yo adelantándome ¿Vale? Claro Estoy viendo el episodio Analizándolo a la vez Me adelanto como siempre Me parece Que vamos a tener Una historia Hablándonos del pasado De esta sexta luna superior Que va a estar muy interesante Hostia que guapo Pausa para que no se me olvide comentarlo Le está temblando las manos A la sexta luna Pero no es por ella Sino por la sangre de Muzan Está temiendo La sangre del propio Muzan Que está dentro de ella Como si se estuviese Enfrentando de nuevo A alguien que teme mucho Le vienen recuerdos Que le atemorizan No a ella Sino a la sangre de Muzan Y obviamente como consecuencia a ella Vale Ella no es para nada La misma que era antes Ahora está completa Es mucho más poderosa La faja se ha unido a ella Ahora son un solo ser Pero es que Tanjiro No es el mismo Es que Tanjiro Ahora mismo No es el mismo Lo que el estudio de animación Está haciendo con este anime Es hermoso Hay CGI Obviamente Para hacer la faja Es necesario Estamos hablando de muchos metros Se mueve de forma muy fluida Pero está tan bien integrado Así se hace la animación Así se utiliza el CGI Para ayudarte De esas herramientas Te ayudas de la tecnología Para hacer algo mejor No por vagancia Va Virgen Santa Casi le corta la puta cabeza Dice Tanjiro Las fajas van muy despacio No Las fajas no van más despacio No, no, no Y es más rápida El que ha mejorado Eres tú Que puedes ver los movimientos Ahora mismo Tanjiro Tiene el haki de observación Y puede detectar Los movimientos Que va a hacer el enemigo Justamente estoy viendo ahora Un combate en One Piece Que me recuerda muchísimo a esto Me jodió la puta Lo que ha hecho ese movimiento Chavales Cuando ha tenido todas las fajas ahí Clavadas Que las tenía y retenidas Y de repente empieza a girar Hasta que se le acerca Ha sido la puta os Ahora mismo estoy viéndola a ella Y me recuerda a Doctor Octopus Oye, yo siempre poniendo comparativas Yo creo que aquí Tanjiro Ha sobrepasado sus límites Porque su cuerpo No está entrenado Para aguantar El aliento solar O sea, no está preparado Él no ha practicado Dios mío No me jodas Netuco Netuco Por esto fue tendencia Por esto fue tendencia Si parece que le ha arrancado La cabeza de una patada Me cago en la hostia Bueno Siento que esto no sea Tan análisis Y que estéis viendo más Una reacción Es lo que tiene Lo siento Oh Dios, no Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Como duelen esos cortes A Netuco Me cago Pero que cojones pasa Que Netuco es Dios Yo pensaba que no se iba a regenerar Con esta facilidad Porque Netuco No come humanos No come sangre humana No, o sea Bueno, sería beber Pero claro El hecho de que ella tenga Un control absoluto Sobre sus instintos Que domine el hambre Como ella domina el hambre Es posible que eso Le favorezca Y haga que pueda dominar Su cuerpo De una forma especial Ojo Iguala a una luna superior Su forma de regenerarse Igual a una luna superior Hostia Que le ha salido un cuerno Que le ha salido un cuerno Le ha salido un cuerno Le han salido flores Bueno y está más crecidita ¿Cuántos años tiene Netuco? Edad Netuco Tendría 14 años cumplido Siendo todo un adolescente Al final de su aventura Chavales Netuco es una diosa Netuco es una diosa Netuco es una diosa La emoción La emoción La emoción Y encima cortándolo cada dos por tres Parándolo cada dos por tres Tengo que ver esto otra vez Chavales Tengo que ver esto otra vez La música El recuerdo del hermano Uno de los hermanos Hablando de que Le recuerda mucho Nezuko A Tanjiro Son muy parecidos Porque los dos son muy fuertes Los dos se enfadan Si ven a alguien Meterse con alguien más débil Vamos que los dos Tienen carácter Y que eso Podría hacer que No se preocupasen tanto Por sus propias vidas Al preocuparse demasiado Por la de los demás Y que alguna vez Pierdan lo que más quieran Justamente el destino Hace que ellos pierdan Lo que más quieren Que es su familia Joder Qué bonito todo O sea La presencia del hermano Que nos pongan aquí Cosas de su familia Personajes que ya no están Hermanos que ya no están Me parecen detalles Muy importantes Cómo ella se acuerda Cómo Nezuko se acuerda En ellos todavía Además de hecho Se ha acordado también De su familia Cómo muere su familia Cuando ataca al demonio Piensa en su familia En lo que estos demonios Han hecho Posiblemente también Porque huele la sangre De Muzan Y dice Ese olor trajo la muerte A mi casa Trajo la muerte A mi familia Por eso Nezuko También se lo toma De forma personal No es solo La venganza de Tanjiro Es la venganza de Tanjiro Y de Nezuko Increíble La escena final Nezuko mirando Así como Desde arriba Como estoy por encima tuyo Que le ha cortado En mil putos pedazos En el último ataque Y le ha metido una patada Que según le iba cortando Se ha regenerado En un puto segundo Y le ha metido una patada Le ha dicho Besa mis pies La ha puesto ahí La ha puesto ahí De rodillas Ahí diciendo Yo estoy por encima tuyo No tengo palabras Este es el mejor episodio O uno de los mejores Que hemos visto Hasta la fecha De Demon Slayer Tengo que decirlo así Es verdad Las emociones Que me ha transmitido In situ Al momento Esto es magia Chavales Esto es magia Debo decir Que como episodio A ver El ataque a los titanes Ha estado muy bien Ha sido un estreno Espectacular Animación de 10 Pero como episodio Este episodio Chavales Tiene Yo diría que incluso Más calidad La animación Es absolutamente soberbia Es como un momento Más emocional Con más clímax No sé cómo definirlo Me ha gustado muchísimo Bien Espero que os haya gustado Este más que análisis Ya lo siento Que no sea un análisis Porque no hay He analizado lo que he podido ¿Vale? He analizado lo que he podido Pero al final Se queda la sensación De ser más una reacción Porque he estado viéndolo Y se ha quedado Pero bueno Creo que ha sido interesante Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis Si es así Darle like Suscribíos Y todo eso Si os quiere familia Nos vemos Nos vemos